Hola a mi vida en España ahora estamos con Giardano Hola, buenas tardes Giardano de Italia y vive aquí bastante tiempo y ahora él puede explicar un poco cómo ha ido su vida cómo ha ocurrido que está aquí, cómo se siente aquí él es profesor de karate es muy buen profesor mis niños se adoran porque mi niño, por ejemplo, va con él y niños que están acartados y entonces Giardano, de todo como eres de Italia cómo ha ocurrido que le veo de Italia de un país tan maravilloso con todo porque vine aquí, bueno básicamente pues casualidad de la vida como muchos italianos vine aquí de vacaciones y la vacación se prolongó con el tiempo o sea que hemos ido de vacaciones después de casi 14 años entonces resulta que bueno, cuando era muy joven pues para buscar trabajo una vida mejor, pues estuve trabajando varios años en Inglaterra y claro, viajando en Inglaterra por trabajo necesitaba obviamente tener vacaciones obviamente siendo latino siendo mediterráneo siempre es a la playa entonces bueno básicamente venía unos bastanta minutos en España por toma de vacaciones y al final pues me quedé me quedé por por dificultad de la vida por casualidad en definitiva, sí Pero hay mucha diferencia entre España e Italia en estilo de vida en castumbre en idioma en esta parte A ver, en primer lugar como primera toma de contacto parece que no parece que lo que es italiano y español están muy vinculados como si fueran primos casi como no haya diferencia pero después en el arco de los años me repito llevo casi 14 años aquí pude notar lo que son las diferencias entre lo que es la cultura italiana y la cultura española pero esto no significa que por ejemplo comparado con otros pueblos con otras culturas a nivel europeo incluso a nivel mundial cual solamente italiano y español están muy cercanos con todo el tema de la familia de la comida la manera de ver la vida entonces no hay realmente mucha diferencia entre italiano y español pero sí que hay lo que es idiosincrasia en el sentido que el italiano tiene una una manera de vivir o una manera de ver las cosas bastante distintas a los españoles pero eso es dos nacionalidades distintas bueno por ejemplo ¿qué puede ser? yo lo que más me ha chocado aquí en España es el tema de la vida de la morir de vivir la vida aquí es todo mucho más exaltado en Italia así que también nosotros tenemos nuestras fiestas y vivimos la vida pero no es tan fuerte como puede ser aquí en España aquí en España todo lo que es el tema de la festividad se celebra mucho y aparte hay muchas fiestas cosa que en Italia también sí que hay pero no se vive de la misma forma sin duda entonces esta fue una de las también la mujer por ejemplo italiana y la mujer española son muy distintas antes llamadas mujeres italianas españolas son distintas porque la educación de la mujer italiana es una educación distinta a la mujer española a la mujer española digamos tiene más más libertad tiene más más carácter sin duda pero de qué parte de Italia eres de Italia yo soy de Roma yo soy de Roma de origen siciliano y bueno la mafia existe la mafia no es como la punta más antiguamente en la tele ahora es un poco es bastante más fina está sobre todo metida al interno de la política a ver donde hay dinero hay mafia eso está claro entonces en todo lo que es entidades o deportes o política día a día comercios nosotros lo tenemos en nuestros genes no lo podemos evitar a ver estoy hablando en toda Italia es así un país muy grande lógicamente Italia es un país muy dividido vale pero no podemos negar que no está presente la mafia día a día de nuestra vida en Italia porque existe es una gran realidad más complicado para estar aquí para cambiar país más complicado por un italiano por ejemplo para ti ¿qué era más complicado? a mi punto de vista es mucho más cómodo para mí la vida aquí en España que en Italia a ver Italia repito yo puedo me puedo referir a donde yo vivo en Roma es una gran ciudad en Italia no puedo opinar al respecto yo puedo opinar de donde yo he nacido donde me he criado claro aquí es muy competitiva Roma es una ciudad muy grande eso para mí es mucho más cómodo estar aquí en Villanova más tranquilo esto sin duda ¿pero viniste primero a Barcelona? no no yo directamente vine aquí primero estuve en la temporada en el penedez y ahora pues hay una temporada aquí en el terrazo pero en Barcelona nunca he vivido estoy bastante alérgico lo que son las grandes ciudades para vivir porque no no pago mi carácter básicamente mi carácter es un carácter más introvertido más cerrado entonces no le gusta me he relacionado con el mundo del deporte desde muy pequeño efectivamente ¿y por qué carácter? porque es niño pequeño yo yo y empecé a la época que estamos hablando del 1983 84 bueno empecé a hacer artes marciales y a la época no había nada a la época había karate judo y ya está vale entonces no había muchas más cosas entonces bueno al principio pensé con karate y con judo y desde entonces pues es un camino que nunca dejé pero hoy en día sí que tenemos una única posibilidad de artes marciales muy amplio pero antiguamente pues lo que había era esto entonces claro siempre los paso por ahí y resulta que sí que he ido probando otras artes marciales gente piensa en que karate necesita para defensa tú vas por la calle y por ejemplo ahora como mujeres en el maño porque sí que hay muchas muchas después del último que he pasado en el maño que muchas mujeres se han apuntado en artes marciales en defensa en todo esto pero en realidad te ayuda esta cosa a ver las artes marciales la verdad que no son las artes marciales que ayudan sino eres tú mismo que te ayuda a ti mismo eso es un punto porque efectivamente es como decir eso es un como profesional poder hablar al respecto me encontré en una situación complicada me apunto en un sitio de artes marciales y además detener es una gran mentira la defensa personal hay un gran vacío respecto a la defensa personal es lo que la gente piensa y lo que realmente es ¿y qué realmente es? es muy buena entrega muchos sacrificios mucha dedicación mucho el día a día claro o sea sé cómo decirme me quiero poner a ver la tienda pero solamente durante dos o tres días no va a ningún sitio no quiero hacer un curso de empresa personal de dos o tres clases ya me sé defender eso es lo que normalmente la gente está acostumbrada a llevar sin embargo no es bien así para poderse saber defender incluso así una persona de defensa personal o cualquier tipo de artes marciales no tiene la seguridad absoluta de saberse defender porque es todo muy aleatorio todo muy muy incerto entonces claro la arte marcial se hace por otras cosas se hace no se hace para se hace el saberse defenderse es una cosa más de las artes marciales mucho más compleja y qué necesitas para ser profesor de artes marciales para fundar su para qué necesitas para esto a partir de años y años la primera cosa es que supongo que necesitas ser sincero ser sincero hasta donde tú llegas y dónde y saber lo que puedes enseñar lo que no puedes enseñar esto es sobre todo la sinceridad delante del enseñamiento y repito también siempre mucha dedicación y sobre todo intentar hacer la cosa lo más legal posible entonces sobre todo rodearse de gente cualificada de gente profesional y aprovechar al máximo las enseñanzas y después a partir de aquí puedes hacer tu propia línea de trabajo y tener mucha suerte sin duda y que no te ha gustado que tú no aceptas en España que no acepto no, no se trata de no acepto no te... no te... pues bien ya que somos invitados o vésperes por lo menos no te queje ¿no? es de sentido común y entonces no se trata de no... de no aceptar porque si... muchas veces siempre hay el tema de... de... de confrontación ¿no? ¿por qué mi país? ¿no? ¿por qué no sé qué? yo pienso que si estás aquí como extranjero pues obviamente simplemente dar las gracias y punto es todo en primer lugar ¿no? lo que sí que a lo mejor hay alguna cosa que no me gusta de España entonces la verdad es que no... no lo he parado de replantear porque como tengo una vida muy dinámica entonces no... no lo... seguramente hay alguna cosa que no me gusta de aquí o sea, estoy seguro ¿no? pero yo siempre intento tener el vaso siempre medio lleno que medio vacío entonces ni... ni siquiera me he parado de replantear lo que no me gusta aquí eh... tendría que pensarlo sin dudas sí ¿y cómo tú te sientes aquí? ¿cuántos años tú totales estás aquí en España? uh... más o menos entre los 12 y 14 años porque bueno... bueno... sí... una parte de tu vida ¿y cómo te sientes? ¿de quién te sientes al final? español, italiano, una persona del mundo ¿y cómo te sientes? bueno... eso es muy complicado la verdad porque... a ver... yo en Italia pues solamente vivía ahí 18 años o sea, la mitad de mi vida entonces... la mitad de mi vida la vivía al extranjero y... ¿cómo me siento? como me siento... pues... 50-50 efectivamente ¿no? cuando en Italia la gente pues... lo notas que no... no soy un italiano del día a día en el sentido de que estoy ahí el día a día ¿no? si es que vivo en extranjeros y cuando estoy aquí obviamente no tengo ninguna pinta de español ¿no? entonces... es... es como un híbrido básicamente pues... me siento por lo que soy y... una persona del mundo sin duda una persona del mundo que no le gusta cargarse de ningún tipo de... 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 bueno... por ejemplo aquí muchos se venden de América Latina de Bologna también... de Romania es... otro régimen que tú vienes de... yo de Brasil de dentro es otro régimen de... encontrar trabajo es más fácil si tú tienes... si tú tienes... desde el punto de vista de papeles de... por mi punto de vista personal cuando llegué aquí en Sirio que en España lógicamente era mucho más fácil para un europeo encontrar lo que es el trabajo y etcétera etcétera pero hoy en día con el tiempo no necesito también terviso... no... 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 en absoluto nosotros simplemente nosotros como europeos simplemente que tú te da de alta al ayuntamiento conforme que estás viviendo una... aquí en España ya teniendo lo que es... pues obviamente tener el mismo derecho de un español tenemos... tenemos lo que es el cine europeo en este caso hay gente que... en este caso pues... ha sido muy positivo para... para... para la juventud porque puede... por ejemplo entre Italia y España puede venir aquí y... no... no pone ningún tipo de problema solo que sí que te repito que... lo europeo a diferencia con todo lo que son eh... 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 naciones fuera de la comunidad europea vale... lo tenemos más difícil nosotros lo tenemos más difícil nosotros no tenemos tantas subvenciones nosotros no tenemos ningún tipo de... o sea... me he sentido que muchas veces me he encontrado incluso en situaciones que... los europeos eh... tienen peores condiciones de las personas que vienen desde... Marruecos desde... fuera de la comunidad europea así que estoy bien bueno y... de una palabra ¿cómo tú estás aquí? ah... yo estoy bien estoy feliz claro siempre... siempre feliz si me metan donde me metan yo estoy feliz o sea que no tengo problemas lo que pasa es que también aquí que conozco aquí en Guilán Gaba pues... me encuentro muy cómodo por lo tanto mucho más cómodo en muchos sitios donde he vivido entonces... la palabra como dicen aquí en España pues encantado de la vida así de claro sí 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 y volver a la ventana ahora tú no te imaginas que algún día tú volverás como español es el mundo yo aquí estoy pero algún día a ver... yo hace unos cinco años que ya he llegado bien bien a diez años viviendo aquí en España me replanteé el tema de volver a vivir en Italia entonces me mudé otra vez en Italia estuve viviendo en Italia durante un año para ver si realmente dónde estaba mi futuro ¿no? y resulta que tal como llegué en Italia en menos de nada ya tenía casa en menos de nada ya tenía dos trabajos en menos de nada ya pariaré con los muertos otra vez con mis amigos con mi familia o sea... en definitiva arranqué muy bien muy bien muy bien pero no me sentía cómodo no me sentía cómodo por lo tanto mi decisión ha sido por dentro por supuesto por lo tanto mi decisión ha sido dejar otra vez Italia y pienso no pienso seguramente mi destino no va a estar en Italia en absoluto en absoluto no quiero vivir en Italia yo mi loco mi loco antes como me voy a otro sitio sin duda yo he hecho mi historia no, no para nada simplemente que no no sé no no es lo que yo busco no está ahí mi historia no está ahí mi historia claro y si alguien quiere cambiar tu vida y venir a España que te puedes aconsejar para que venga aquí a España que tiene que hacer que tiene que pensar que tiene que saber que tiene que hacer en primer lugar que no juzgue sin duda en segundo lugar que tenga muchas ganas de trabajar que sea muy paciente sin duda y... 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 y que... y que tenga mucha suerte porque no es fácil no es fácil no bueno así que damos y vamos a... bueno me dicen mucha suerte Jordano y su proyecto de karate de violonoma de los del tru y salinas de violonoma de los del tru ok muy bien